Está el hombre más rápido en la sesión de ayer, Luis Hamilton, tomando pista ya primero que nadie. Dice Hamilton Memo, estamos en un mucho mejor lugar de lo que estábamos hace tres o cuatro carreras y mucho mejor también de lo que estuvieron en el Gran Premio de Canadá. Así que es promisorio lo que dice el siete veces campeón del mundo de Mercedes. Así es, Chacho, un gran trabajo del equipo Mercedes y también comenta el día de ayer Toto Wolf que, bueno, si no hubiese sido por un tráfico que tuvo George Russell con Nico Hulkenberg, probablemente George Russell hubiese igualado la vuelta de Luis Hamilton. Así que hay optimismo en el garage del equipo Mercedes. Piensan que están en la pelea y pues me atrevo a decir que sólidamente, Chacho, Diego, creo que hay cuatro equipos que van a poder pelear la pole position. Esto es Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull. Es cierto que, bueno, las simulaciones de carrera marcaron por muy poquito una ventaja hacia Max Verstappen con el equipo Red Bull, pero muy sólidos y a muy poca diferencia está McLaren y Ferrari en ritmo de carrera. Así que todo puede suceder este fin de semana, Chacho. Y, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esta tercera práctica para ajustes finales. Aquí está Yuki Tsunoda, que no estuvo del todo conforme. Ayer no fue un gran día para el piloto japonés, a pesar de que vienen muchas o traen muchas evoluciones para el auto de B-Car. Y lo mismo prácticamente con Fernando Alonso, el que sí estuvo contento, me parece, porque trabajó muy bien y por encima de lo que hizo su compañero fue Carlos Sainz Jr., a quien también veíamos. Fue tercero y segundo en los tiempos de las prácticas libres el día de ayer. Aquí estamos con Lewis Hamilton, vamos a bordo. Ahí está entrando en la curva número 12 Lewis Hamilton, nos está marcando el primer tiempo de referencia con este Mercedes. Y se notaba, Diego, lo que nos decías, este pavimento difícil de controlar, a pesar de que no hemos llegado a las temperaturas del día de ayer.